Mi nombre es Diana Costa, ya nos encontramos aquí con todo el equipo de Venus Media en la arena SND donde estamos esperando ya ansiosos para la entrada de Danny Ocean y por supuesto ya nos acompaña Ana Celina, ella es la telonera de este evento ¿Cómo estás Ana? Bienvenida a Venus Media ¿Cómo estás? Un gusto para mí estar compartiendo con ustedes también un poquito antes del show la verdad que estoy súper emocionada, ya quiero subir a cantar mis canciones esto fue algo rápido, me llamaron como hace dos semanas a preguntarme si tenía disponibilidad y yo estaba full ensayando, entonces como que le metimos al show de una y la verdad es que estamos también súper emocionados esperando a Danny Ocean y nada, un gran honor ser su telonera hoy Bueno Ana, contanos cómo fue para que te animes a lanzarte en todo esto que es el mundo musical, ¿verdad? Bueno, la verdad es que empecé hace tres años, lancé mi primer tema que fue en una colaboración con KS, seguro también le conocen y bueno, la verdad es que desde ahí ya no paré y hoy por hoy tengo todas las canciones nuevas y también un estreno de por ahí que vamos a escuchar hoy esta noche en exclusiva y bueno, eso Bueno, contanos también cuáles son tus expectativas ante esto, ¿verdad? porque bueno, Danny Ocean, un artista internacional que le estamos esperando hace mucho tiempo aquí también que está por segunda vez en nuestro país Sí, vino rápidamente, volvió al país y la verdad es que el año pasado cuando él estaba yo me quería ir a verle, obviamente pero no pude y yo también soy como una gran fan de él y ahora imagínate que le voy a ver y además voy a cantar en el mismo escenario para mí la verdad que es súper emocionante porque como artista es un sueño más cumplido Qué gusto contigo, me alegro contigo y también todo el equipo de Venus y bueno, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? ¿Dónde podemos estar escuchando tus canciones? Bueno, me encuentran como arrobaanacelina-yumbajo-yumbajo y también en Spotify, YouTube pueden buscar mis canciones y nos estamos viendo por ahí